Buenas noches a todos, quiero agradecerles por la oportunidad que me dan de servirle a mi país, apoyando a personas necesitadas y en este caso estoy muy feliz de informar el proyecto total de Elizabeth Rindiendo Cuentas. No fue fácil, para mí ha sido muy difícil, es un proyecto bien grande y sí ya me siento un poquito cansado, pero lo hago con mucho gusto, así que a continuación les presento el estado financiero del proyecto de Elizabeth Rodríguez. Las personas que aportaron al proyecto de Elizabeth son las siguientes. Monteroso nos dio 5 mil, él nos dijo que con eso compráramos la lámina y sí nos sirvió una parte, ¿verdad? Muchas gracias, don Gomer. Lesbia Cifuentes, 800, Isaías López, 702, José Chamorro, 771, Wendy García, 567, Brenda Ramírez, ella es de la República del Salvador, 379 nos dio ella. Lucas Talé, 768, Jairo Ajqui, 777, Raúl Hernández, 764, Aníbal Arnoldo Julián, 864, Esther y Roberto Alonso, 1516, Erlinda Carvalho, 760, Rudy Carrillo, 1538, Eduardo Hernández, 603, Javier Maldonado, 1,000 con 6 quetzales, Anónimos, 5,917. Bueno, cabe destacar que dentro de los Anónimos una persona me mandó un audio, él es mexicano y me dijo, me llamó la atención lo que me dijo y quiero que lo vean ustedes. Erick, por favor, denle mi mensaje, si puede, a Elizabeth. Quizás no puedas ver con tus ojos, pero puedes ver con el corazón, que es de donde muchos humanos estamos ciegos. Y ver con el corazón es más trascendiente y más importante que ver con los ojos, porque cuando se mira con el corazón se puede ver y atravesar todo tipo de limitación y barrera que en este mundo es lo que nos tiene cegados a todos los seres humanos. Que Dios te bendiga. El tremendo mensaje que manda esta persona que es Anónima de México, yo también comparto lo mismo. Ella tal vez no ve, pero creo que tiene los ojos del alma y de su espíritu muy abiertos. Creo que ve muy bien la vida. Ella es una persona muy feliz, con mucha fe en Dios. Creo que lo ve desde adentro, que es donde él dice que todos estamos ciegos, porque no miramos el mundo real como Elizabeth lo ve. Seguimos. Alex Barrios, 4700. Parte de esto fue para el blog. Orlando Roda Sandoval, 924. Justo Ramírez, él es de Tejutla, paisano de Elizabeth. 1003. Hugo Roberto Zun, 1502. Brainer González, 1501. Héctor González, él es de la República de Puerto Rico. 1508. Lili Fuentes, prima mía, pero aquí hay un grupo creo yo. Vamos a ver. Norma de León, Freddy Mazariegos, Walter Cifuentes y Lili Cifuentes juntaron la cantidad de 2,598. Muchas gracias, Lili. Albina Cabrera, 611. José Sánchez, 1000. Lilian Beltrán, 800. Hugo Abac Sontay, 1536. Daisy Pérez, él es de México, 722. Astrid Gutiérrez, 767. Donaldo Barrios, 2,244. Doris Magalí Sorto, de El Salvador, 764. Bernardo Brito, 500. Rosben Gramajo y su amigo Augusto, 1,156. Eliezer Levon, 505. Antonio González Velázquez, 713. Moren Gramajo, 2,764. Esta cantidad fue para un terreplán que hicimos. Están viendo las fotografías ahorita porque la base no estaba firme y hacerla así a mano iba a llevar mucho tiempo y más dinero. La hicimos con una máquina y nos cobró 2,764. Santos Zenardo López, 3,000. Edilberto López, 1,530. Isabel Antonio Ramos, 706. Abraham Abel Hidalgo, 528. Agustín Castro, de Tejutla, 500. ¿Qué tal? Y nos envía este saludo para Elizabeth. Sí, hola. Aquí mandándole un saludo aquí a la hermanita Elizabeth de Tudia, Tejutla, San Marcos, Guatemala. Y aquí mandando un saludo aquí desde San Francisco, California. Esperando que Dios la siga usando mucho como lo ha estado usando hasta este momento. Porque sabemos que es una persona no evidente. Está poniendo ejemplo a muchos de nosotros como que nosotros estamos bien. y no estamos haciendo las cosas como ella lo que está haciendo. Esperando que sea mucha inspiración para muchos, como hasta ahora lo está haciendo. Y esperando que Dios la siga usando mucho en su ministerio que está emprendiendo hasta este momento. Y deseándole lo mejor y muchos éxitos en lo que está emprendiendo. Y también un saludo aquí al hermano Eric que él le está ayudando y que le sigue ayudando en lo que ella necesita. Y pues aquí un saludo y pues yo soy de la fraternidad Tejutla, San Marcos, Guatemala. Gracias. Bye. Gracias Don Agustín. Entonces seguimos. Elvira Gutiérrez 773, Glendi Pérez 671, Celestina Barrios 1540, Carlos Herrarte 460, María E. Santos de México 758, Laita Hernández 771, Araceli Barrios 771, Erika Chang 372, Andy Ut 280, Catarina Angelina Díaz 1300, Mario Castro de Tejutla. También otro paisano de Elizabeth 500, Quetzales y Maricely de Cuba. Aunque ella no fue la que donó 772, sino fue una su amiga que se llama Lázara, creo yo, que también es de Cuba. Pero también tengo anotado acá que también le enviaron efectivo a Elizabeth, a los papás y también ropa. Y tengo entendido que viene una caja de víveres también. Entonces, muchas gracias Maricely. Bueno, parte de esto fue para los videoclips que se hicieron de la música que ustedes han visto de Elizabeth. Lynn Maldonado 770 y también quiere enviar un saludo especial a Elizabeth. Que Dios les bendiga. Mi nombre es Ebeni Maldonado. En este día es un enorme privilegio el poder dirigir especialmente mis palabras de amor hacia la vida de Elizabeth. Elizabeth, quiero decirte mamita que desde aquí de Los Ángeles, California, te envío un gran abrazo, mi cariño, mi respeto hacia ti. Quiero decirte que me siento honrada, me siento privilegiada el haber puesto mi granito de arena para esa bendición enorme que Dios trajo a tu vida. Gracias porque eres una niña dulce, eres una niña que transmite realmente paz, que transmite gozo. Sigue adelante, no te detengas. Yo sé que papito Dios tiene grandes bendiciones para tu vida. Te va a llevar por lugares que tú jamás te imaginaste. Que Dios siga bendiciendo la vida de tus papitos. También, Eric, quiero dirigir mis palabras de respeto, de cariño hacia usted. Quiero decirle que siga adelante. Que gracias por todo lo que hace, por las personas que realmente han necesitado. Sabe que cuenta con mi apoyo y que aquí estamos para apoyarlo. Quiero decirle que no ponga atención. Sé que muchas personas a veces hacen comentarios que no son de bendición, pero hay que cerrar nuestros oídos. A esos malos comentarios, hay que llenarnos de los comentarios buenos, de todo lo bueno que papito Dios tiene para nuestra vida. Que Dios les bendiga. Gracias, Lynn. Entonces, seguimos. Moisés de Canjó, 942, Fernando León y Pastor Luis López. Ellos me enviaron un sobre a través de mi primo, Donaldo de León. Ahí está el sobre. En eso venía esta cantidad de 2,300 de tomos. Ahí está el aporte de ellos. Muy bien, entonces, ahí estamos. Vilma Ramírez de México, 767. Miriam Isabel López de España, 250. Maynor López Méndez, 764. José Cristóbal Ruiz de El Salvador, 385. Rosalinda de León, Ramírez, 688. Katy Justiniano, 750. Ella es de la República de Honduras y nos envía el siguiente saludo. Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Dios te bendiga, mi chiquita. Desde aquí de Miami, te mando muchas felicitaciones por tu nueva casa, por tu nuevo video y por lo mucho que yo sé que Dios te va a seguir dando. Dios bendiga ese proyecto en el cual has sido tú bendecida. Gracias a Dios por esa nueva propiedad. Gracias a Dios por todos tus triunfos. Gracias a Dios por todo lo que el Señor tiene preparado para ti. Y seguimos, seguimos orando por ti, seguimos orando por tu familia, seguimos orando por el hermano Eric que Dios ha puesto. El querer como el hacer por su buena y bendita voluntad de apoyarte y de apoyar a muchos hermanos. Gracias, gracias de verdad le doy a Dios por tu vida, por tu salud, por tu provisión y por todo. Te queremos, te amamos. Te mando un abrazo rompecostilla, Señor, dándote muchas, pero muchas felicitaciones. Bye, abrazos. Muy bien, seguimos Alberto Arellano, 754, él es de México. Ricardo Dubón, 2002, Maynor Alvarado, él es cuñado de Doña Lorenza, nos aportó 3,500. Wilson Kieschtuk, 502, María Inmaculada Motto. Aquí quiero hacer una pausa porque en el proyecto de Elizabeth me llamó mucho la atención, la admiración que Inmaculada sentía por Elizabeth. Y se ha convertido en la mejor amiga de ella, tengo entendido que hablan diario por teléfono. Entonces, muchas gracias. Ella quiere enviar este audio de voz para que lo escuchemos. Este audio sirve como reconocimiento y agradecimiento en este día tan especial 3 de julio del año 2021, por ser la entrega de la casa de Elizabeth Rodríguez. Es en la aldea, no recuerdo el nombre, pero cerca de Tejuda, San Marcos, allí en Guatemala. Reconocimiento a Eric Álvarez, desde el día que llegó a su casa y desde entonces se iniciaron varios proyectos. Ahora a punto de concluir, lo más importante es el acercamiento que siempre ha brindado a Elizabeth. Ella no lo olvidará jamás. Agradecimiento a todas las personas que han contribuido en la edificación de su casa. Hoy es un logro que vamos a celebrar, aunque muchos estemos lejanos, pero el corazón está presente. Gracias al patrocinador de este gran regalo. Yo, Inmaculada, conocí a Elizabeth y desde el primer momento hemos conseguido ser grandes amigas en la distancia, ya que hablamos diariamente por WhatsApp. Es difícil poder expresar con palabras todo lo que se ha conseguido. Elizabeth comentó en un vídeo lo que significa la paciencia. Primero sembrar para poder recoger, pues hoy le ha llegado este momento y esperamos conseguir, así sea de ahora en adelante. Gracias a Eric Álvarez y a su familia, que hoy comparten con ella esta felicidad. Desde nuestros corazones mandamos muchos saludos y bendiciones, esperando que el tiempo no nos separe y podamos seguir unidos, aunque sea de vez en cuando. Un gran saludo desde España. Gracias, Inmaculada, muy amable. María Jardón de México, también como representante mexicana, también nos mandó un vídeo para saludar a Elizabeth. Hola, hija de Dios. Yo soy Mari de México. Me da mucho gusto hacer este vídeo. Me sentí tan orgullosa al ver cómo cantabas, cómo te desempeñas, cómo podías subir ese montecito que está en tu casa. Eres una niña muy valiente. Te felicito y ese nombre que te pusieron es porque en realidad eres una niña muy amada por Dios. Que Dios te siga bendiciendo y te mando un fuerte abrazo. Bye. Bien, muchas gracias. Miriam Caro Moncada 685, Ariany Ovalle 1307, Ever Díaz 1073, Diana María Gutiérrez 231, Jonathan Adolfo Gálvez, él es de Jalapa 200, Elizabeth Morales 500, Pedro y Ana Sofía Labrador, él es de Cuba y él de República Unicana y también nos mandaron un vídeo. Bien, Elizabeth, mi nombre es Pedro, mi esposa Sofía, estamos bien emocionados. Hoy pusimos la tele y vimos la gran obra que Eri está haciendo contigo y tu familia. Nos alegra mucho conocer a una niña tan inteligente. Es un verdadero regalo de Dios. Te vimos tocando el piano, te vimos ahí caminando lo más arriba, después te vimos enseñando tu casita. Estamos muy contentos como lava los trastes, como dicen ustedes. Estamos muy emocionados y la verdad que eres un regalo de Dios. Muchas bendiciones. Te amamos. Amén. Dios te bendiga mucho, Elizabeth. Para mí fue algo muy especial, me conmovió mucho, principalmente porque eres tocada y bendecida por el Señor. Es lo principal que tienes, que es lo mejor que tienes, que eres una niña que el Señor la ha acogido para que lleve su palabra, para que alabes y lo alabe a Él y Él sabe a quién Él escoge. Así que tú eres una niña muy especial, no solamente para nosotros, sino principalmente para el Creador con el que te creó a ti. Así que vamos a esperar que el Señor continúe bendiciéndote más y Él va a abrir más puertas para ti porque Él te lo ha prometido. Y como tú dices, debemos de confiar en Él y toda nuestra confianza es en Él. Que el Señor te continúe multiplicando, bendiciendo, dándote todo lo que tú necesitas, principalmente sabiduría y entendimiento. Y continuar esa obra que tú llevas de Él. Que el Señor los bendiga a ti, a tu familia, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos. Y esa obra que Erick tiene también, gracias a Erick por la oportunidad que nos ha dado para nosotros grabar este video, enviárselo a Elizabeth. Y también por todas esas obras que usted va a continuar haciendo porque el Señor lo va a continuar bendiciendo por esas obras. Que el Señor lo bendiga a todos y que pasen una feliz noche. Lo vamos a continuar siguiendo en los videos. Dios me lo bendiga. Bien, seguimos Maribel Lucas 693, Lucinda López. Nos mandó 2002 para el comedor. Yo se lo mostré, aquí está el video. El comedor está muy bonito, es de madera de palo blanco. Nos costó 2000 precisamente con unas sillas que es muy diferente a lo que hemos dado normalmente. Elber Antonio Martínez 539, Marcelo Arturo Velázquez. Vamos a ver esto, 3,115. Así él nos mandó para la estufa. La estufa normalmente valen 900 quetzales, 950 ya subieron ahora. Pero esta la pedimos con serpentina. Esa serpentina es como un cilindro grande. Ahí almacena agua y cuando ponen ellos fuego puede calentar. De manera que cuando se bañe Elizabeth se va a bañar con agua caliente. Muy bien, Reina Pérez 500 quetzales, Damaris Sogua, también nos donó 8,700 que fue para las puertas, para las cinco puertas, cuatro ventanas de PVC. Y también envía un saludo a Elizabeth. Elizabeth, que el Señor te bendiga. Soy la hermana Damaris y estoy bien contenta al poder mandarte ese mensaje y felicitarte a poder mirar ya tu casa finalizada. Con todo lo que viene con esa casa tan hermosa. Que el Señor bendiga tu vida, que bendiga a tus padres, a tus hermanos. Y que el Señor bendiga a cada persona que donó de sus oraciones, de su tiempo y sus recursos. Y para nosotros es un gran honor poder ser participantes de esta bendición. Te amamos un fuerte abrazo, Elizabeth. Te bendecimos. Oramos por ti. Oramos por lo que el Señor ya ha depositado en ti. Que el Señor te siga usando y que sigas escalando. Y que el Señor te lleve de gloria en gloria. Te amamos, Elizabeth. Muchas gracias, Damaris. Vamos a ver, aquí estamos. Muy bien. Don Isaías, al seno del Salvador, 13,092. Todavía está pendiente de un depósito, pero es una persona confiable. Yo sé que lo va a hacer. Entonces, parte de esto fue para el panel solar y para la platera que estamos llevándole a Elizabeth. Muy bien. Oliverio Calderón López, Mil Quetzales. Miguel Ángel Maldonado, 1577. Juan Pablo Felipe o Don Rogelio, creo que se llama el señor. Creo que no estoy seguro, pero muchas gracias porque nos colaboró para el videoclip. Él regresará. Jorge Ríos de México, 754. Selena Rosimar Amaya del Salvador, 765. Melvin de McLean. No tengo su apellido, pero 700 quetzales. Parece que fueron dos personas. No tengo los datos. Hilda Noemí Pérez García, 772. Adoni y Janet López, 6,000 quetzales. Olinda Pérez, 1,544. Gregorio Antonio Guillén, 759. Para hacer una recaudación total de 143 quetzales. 143,269 quetzales. Muchas gracias. Dios les bendiga. Bien, estamos en el área de gastos. Aquí tengo desgrosado todos los gastos yo de las manos de obra de esta vivienda. Salió en 32,100. Aquí incluye todos los depósitos que le hice al albañil. Estamos pendientes con un pago con el de 6,640. Porque nunca me decía cuánto me iba a cobrar. Nunca me iba a cobrar y me lo dijo hasta ayer. Yo no sabía eso. Pero ya llegamos a un acuerdo total. 32,100. Eso incluye la pintura y el piso cerámico que fueron otras personas que lo instalaron. La mano de obra de él, de las albañil, fue de 28,000. Así lo acordamos al final. Muy bien. Bien, entonces aquí tenemos los materiales. Incluye el techo. Aquí incluye la mano de obra del techo también. En el caso de la que salió en 19,000, ¿verdad? Y en el caso de las puertas, 1,500, 675. También ya incluye la mano de obra. Entonces el total de gastos en materiales es de 58,949. Bueno, entonces todos se preguntan cuánto sale una vivienda como la de Elizabeth. Todos dormitorios, algo amplios. Y en una cocina de 3,500 más o menos, el total de la vivienda tiene 50 metros cuadrados. Entonces el total de la vivienda, el gasto es de 91,049. Ese es el gasto. Incluimos en otros gastos como la platera, 1,400 quetzales. El comedor, 2,000. Estufa con serpentina, 2,500. Fletes, 4,139. Recargas de internet, 100 quetzales. Cielo falso, 2,760. Terreplan, 2,700. Un panel solar, 4,000 quetzales. Para hacer otra línea de gastos de 19,595. Muy bien. Y con la música, fíjense que el disco, el disco le digo yo, pero no sé si ahora se le llama disco porque ya no se venden discos. Solo son álbums. El álbum sería 40,250. Es el costo total de las 10 canciones de Elizabeth. Los videoclips hasta la fecha vamos gastando 10,065. Aquí quiero hacer una pausa porque tal vez muchos ignoran por qué sale 40,250. Fíjense que yo tengo un amigo mexicano. Un amigo músico fue a hacer su álbum en México y le salió esto en 80,000 quetzales. Es variable, ¿verdad? Si ustedes quieren ir a otros lugares o a otros estudios, pues se puede pagar más. Y también se puede pagar menos, ¿verdad? Pero aquí en Guatemala yo he visto que hay lugares donde cobran 1,300 por canción. Pero los sonidos no son reales, son en computadora. Y también la calidad de la producción baja un poquito. Pero yo me animé a hacer esto porque sabía que la gente iba a apoyar a Elizabeth. Y quiero explicar por qué sale en 40,250. Fíjense que para grabar una canción participan varias personas. Guitarrista, bajo, batería, productor, coros. En este caso también en algunas canciones usamos acordeón. Y cada persona pues le dan la canción y se tiene que ensayarla, practicarla. Eso lleva horas. Una canción. Entonces en el caso del guitarrista se le pasa la canción. Él la ensaya en su casa. Unas, ¿qué? Dos horas. Y después tiene que ir a grabar al estudio de producción por lo menos una hora. Y eso recurre también transporte, también lo que él gana, ¿verdad? Y cobra 450 por cada canción. Hago la aclaración. Son 10 canciones, pero los músicos decidieron cobrar solo 9. Van a sembrar una, van a donar una canción. No la van a cobrar porque para apoyar a Elizabeth lo hicieron así. Entonces solo van a cobrar 9. El costo de las guitarras, tanto eléctrica como acústica, es de 450 por cada canción. Entonces el total es de 4,050. El bajo, 2,250. 2,250 sale cada canción. La batería sale en 300 cada canción, para un total de 2,700. El productor cobra por todo el trabajo de grabar guitarras, bajo batería, acordeón, grabar coros, hacer la mezcla. Y grabar la voz de Elizabeth también, 2,338 por cada canción, para hacer un total de 21,050. De las 10 canciones, 8 llevan coros, participan 4 personas, a cada persona gana 150. O sea que el coro sale en 600 cada canción, con 4 personas. Pero se grabaron 8 coros, sería 4,800. Las canciones hay que mandarlas a masterizar. Son 10 masterizaciones, ahí si no son 9, porque las masterizaciones las mandamos a hacer a Estados Unidos. Y cada una costó 400, está costando porque no hemos mandado a masterizar todo todavía, 440 para hacer un total de 4,400. Y dos canciones llevan acordeón, 500 por el señor, 1,000 quetzales. Entonces por eso es que el álbum de Elizabeth va a salir en 40,250. Muy bien. Entonces tenemos aquí los videoclips, dos videoclips. Fíjense que estos dos videoclips que dicen acá, 1,000 quetzales dice, porque era del álbum que ella tenía de hace 5 años. Yo solo quise mostrar al inicio cómo se veía, pero realmente no, ya no, o sea la música estaba desactualizada. También su voz era de niña, ahí cometimos el error de hacer los discos. Yo creo que no hubiera valido la pena, hubiera mejor esperar a hacer los videos. Pero lo hicimos, ¿verdad? Y se gastó 2,000 quetzales, 1,000 quetzales por cada uno. Después el videoclip, él regresará, costó 2,500. Aquí está. Ahora, el videoclip, Quiero verte Jesús, 3,300, salió más caro porque como les cuento, se tuvo que pagar el alquiler de un salón. Hay otro videoclip que no lo hemos presentado todavía, pero nos va a salir en 1,500. No es en la misma compañía que grabó estos dos. Vamos a ver qué tal. Es en otra compañía más barato, 1,500. Y en Viaticos hemos gastado 765 para hacer un total de 10,065. Muy bien. Entonces, ¿cómo estamos con Elizabeth? Para ver, el total de gastos es de 160,959. Y el total de ingresos es de 143,269. Tenemos a la fecha un déficit de 17,690. Es cierto, ya terminamos la casa, pero el disco no. Tenemos 15 días más para pagar esto. Y si pagamos eso, pues ya podemos presentar el álbum dentro de 15 días. El sábado queremos hacer una conferencia de prensa aquí en Quetzaltenango con las emisoras cristianas para que conozcan su música. La vamos a presentar y vamos a estar subiendo en redes sociales todo eso para que ustedes estén informados. Yo confío plenamente en que mucha gente nos va a seguir apoyando porque a Elizabeth, a ustedes le preguntan, ella es feliz cuando uno le pregunta. Incluso ella, si ella le dan a ustedes de escoger una casa y un álbum, ella prefiere mil veces la música. Lo vieron ustedes en videos anteriores. Por supuesto, está contenta porque tiene la casa muy linda y también está muy feliz porque está confiada que la gente le va a apoyar para terminar el álbum que está quedando precioso. Muchas gracias. Dios les bendiga. Este es el informe financiero de todos los ingresos y todos los datos que tuvimos en el proyecto de Elizabeth Rodríguez. También tuvimos otros ingresos y quiero agradecer, si me hubiera olvidado, a Valesca Pátenez de Cabricán y nos donó el piano, 3 mil que tal, creo que nos costó. Rudy Sandoval que nos dio la cordión, Elizabeth tiene la cordión nuevo. Y René Mazariegos que nos donó la bocina, micrófono, cables, 2 mil 250. Muchas gracias. Y también a las personas que en Río Blanco dieron más o menos 6 mil que tal, no recuerdo la cantidad exacta. Ese dinero se lo entregó a los copas directamente. En estos tres meses ellos han tenido sus ingresos. También supe que un canal de San Lorenzo le bajara 5 mil que tal es. Y otras personas que me dijeron, entréguenle el efectivo. En ese momento yo les estuve enviando a su WhatsApp esos videos que constaban que yo entregaré el efectivo. Eso no está aquí. Por supuesto, me pude haber equivocado. Si alguien cree que no lo tomé en cuenta o se me olvidó, por favor escríbanme a mi WhatsApp. Y entonces el proyecto de Elizabeth no ha terminado. Pero lo incluimos ahí de una vez. Y tenemos que hacerlo porque tenemos que ver cómo pagamos el déficit que tenemos para terminar el proyecto. Muchas gracias, les repito, por confiar en mi persona. Yo lo tengo.